Es difícil ciertamente que los problemas en las ciudades se incrementan cuando tenemos lamentablemente individuos que no están dirigidos al servicio, porque basta con que un empleado de INAPA no necesariamente tenga que esperar las críticas del programa. Es decir, si ahí se empodera todo empleado de INAPA que vive en los distintos barrios, seguro que muchos de ellos han visto avería. Claro. Lo mismo me pasa que frente al ayuntamiento, en el Parque Duarte, una persona del ayuntamiento no se interese en ver que habían colocado dos topes de parqueo fijos en la vía pública. En la vía pública. También me preocupa la falta de interés del servidor público en las demás instituciones, que con simplemente tener conocimiento, y yo pertenezco al ayuntamiento, no ponerlo en conocimiento del departamento que corresponda. Sí, eso es cierto. Y eso es funcionalismo también. Claro. Y eso es parte del funcionalismo que se refería a Yeryan. Entonces, ¿qué torpeza la de los políticos querer tener el cargo y no la carga? Está buena, está buena esa. Como yo lo he dicho siempre, si tú quieres el cargo, tienes que llevar la carga que trae el cargo. Porque de lo demás se convierte en relumbrón, en ir a actividades, de que te estén presentando, de que es el alcalde, de que es el regidor. No tiene sentido. Pues yo tengo claro cuáles son las obligaciones de una alcaldía. Y tengo claro lo que representa para una alcaldía la presión de un partido que tiene que colocar compañeros que votaron por ello. Y se diluye en eso. SICIO no ha dejado de tener cuidado en el manejo de los recursos. Y eso debe de evaluarlo a su salida la población. Hubo un momento de crisis. Y vuelvo y repito, se le cargó toda la crisis a la alcaldía ya por omisión o por falta de cumplimiento de la obligación de exigirle a Móvil Solución en su momento que redujera el retraso. Porque fíjate algo, no podemos ser injustos. Hablando con Erick, en un momento yo le reclamé y él me explicaba lo que era el ciclo de transportación hacia el vertedero. Luego Yerian creo que hizo un video y no pudo pasar de un punto en el vertedero. Ya eso fue... Tuve que llegar caminando y por la cerca. Y por la cerca, es decir, por la finca... Con una bota de goma hasta la rodilla. Y realmente, humanamente, no había posibilidad y se fue acumulando. Se fue acumulando en la ciudad. Y es lo que se le dice a Siquio que no ha servido o que no ha cumplido. Pero después de ahí, a la hoy, las cosas han ido diferentes. Pero, ¿cuál es mi punto en este momento? Es el compromiso que tenemos los ciudadanos. Producto de eso, vi una foto, un video que envíe a Yerian para denunciar la fuga de agua en un edificio. Que no creo que deba de llegar a INAPA. INAPA debe llegar ahí con una multa para esa persona. Que no pone control de flota o lo que sea en su cisterna. Yo creo que es una multa lo que debe llegar ahí. Por incumplimiento. El propietario de una avería de esa naturaleza que es privada, dejar votar para que se llene tú sabes cómo se resuelve eso. Señor, hágale un codito, póngale un tubito más para arriba si lo que usted quiere es llevarle más agua a la cisterna y que el tope sea más arriba y punto. Pero debe llegar es la multa. Claro. Y esta denuncia de la avería vino con dos denuncias. La basura. Sí. Dos servicios que la sociedad tiene el compromiso. Póngale la imagen ahí. Póngale la imagen. La sociedad tiene el compromiso de no ver en la ciudad basura tirada en esas condiciones al lado de la avería. Mírenlo ahí. La avería está pero también está en desorden de la basura. Es una denuncia doble. Sí, doble. Y yo le pregunto ¿Quién recogiendo y limpiando puede cumplir con eso cuando mira cómo es que la población cohabita con la basura? Parece que los perros hicieron de las suyas ahí. Bueno, porque no lo colocan de forma adecuada en una funda adecuada. Hay que enseñar a la gente a ponerlo. Entonces, el edificio es obligatorio para el edificio. Tener un lugar donde colocar la basura general del edificio. Pero eso es frente al parqueo del Yoma. Digo, de la plaza 56. De Galería 56. Y tú buscas por ahí. Ahí no hay vivienda ya creo que una o dos. Y tienen sus receptáculos. Ya lo demás es inconducta de la gente. Entonces, cuando tú evalúas las acciones del pasado alcalde y con la de la actual, ciertamente que se preocupó y se preocupaba por imponerle a Movil una mejor recogida. Pero también hay que ser conscientes, señores, no podemos seguir de espalda a la obligación social que tenemos cada ciudadano. Por lo tanto, si queremos tener una mejor ciudad, solo logramos una mejor ciudad con el compromiso social, comportamiento en el tránsito, comportamiento al conducir, comportamiento en las aceras de nuestras casas, comportamiento en los negocios. Y la ley indica el mecanismo para que la autoridad haga cumplir esas obligaciones. yo en lo particular estoy consciente de que se requiere de ese pacto social para poder gobernar una ciudad como la nuestra y cualquier ciudad. Es el comportamiento ciudadano el que le agrega el otro plus a la gestión de quien sea en un municipio cual sea. Pero San Francisco, nosotros debemos quererlo mejor. Señores, gracias.